En primer lugar quería comentar una cosa que está sonando bastante fuerte, está sonando bastante fuerte y yo creo que va a ser verdad. Yo creo, no me quiero adelantar a dar una noticia, a ver, yo no la voy a confirmar porque no tengo información, ¿vale? Había un tiktoker, había un tiktoker, que por cierto, seguidme en tiktok, javioliveira y telesalseo, ¿eh? Oye, escúchame, hoy he creado una cuenta en tiktok, no paro de crear cuentas, tío. Hoy he creado una cuenta de telesalseo en tiktok, ¿vale? Por si queréis, si queréis seguirla, ¿vale? Telesalseo, guión bajo, javioliveira o telesalseo, pones telesalseo y ya te sale, ¿no? Bueno, había un chaval, había un chaval que había dado una exclusiva, a ver si me sale cuando pongo papi y gavi, me sale del tirón, mira. Con bazo en exclusiva, papi y gavi no peleará en la velada del año 3. Según me han informado, papi y gavi no ha pasado los controles médicos que hay que pasar un mes antes del combate y por lo tanto la pelea con Ampeter se cae. He propuesto a Trueno pelear con Ampeter, pero de primeras Trueno lo ha rechazado. Lo siento mucho por Ibai porque con lo que se está currando todo es una pena que pasen estas cosas. Con bazo en exclusiva, papi... Creo que esto es verdad. Creo que esto es verdad, ¿eh? Creo que esto es verdad. A ver, papi y gavi no ha pasado los controles... No ha pasado los controles para la velada. Papi y gavi... Papi y gavi... ¿Por qué no habrá pasado los controles? A ver, yo sé que una vez subió un vídeo... Yo sé que una vez subió un vídeo, papi y gavi... Pero es que no sé si eso va a tener algo que ver. ¿Este es su canal principal? No, no. O sea, ¿le ha cambiado el nombre a su canal principal? ¿Este es el que tiene? No, no. ¿Este es su canal principal ahora, de papi y gavi? ¿No tenía uno que se llamaba papi y gavi, literalmente? Yo sé que él una vez subió un vídeo que era de algo que le pasó al nacer... No me acuerdo de una movida, ¿vale? Pero no sé yo si eso a día de hoy le afectará para... A ver, es que el boxeo es muy peligroso, ¿eh? El boxeo es muy peligroso, ¿eh? Puede ser por cualquier cosa, Javi. Desde anemia, testosterona naturalmente alta... Papi y gavi... A ver, pero es que no me sale otro canal. ¿Por qué? Oye, hoy lo que está rotísimo es el buscador... Mira, es que no me sale otro canal. Pero es que tiene incluso la roba papi y gavi en este, Walter Alejandro. Ah, mira, este. El canal, el canal de Gavi. El canal de Gavi. El canal de Gavi. Que yo le hice una entrevista y se llamaba el canal de Gavi, ¿sí? ¿Por qué hablo así? ¿Vale? Este vídeo. Muchas gracias, Diego. Ah, a día de hoy duermes tranquilo. Al saber que asesinaste a un pobre mande de Wii con familia y esas cosas cuando hay... ...un evento cuando voy a cualquier sitio... ...gavi, me faltan los pobres cuando hiciste el mande de la Wii, el vídeo rompiéndolo, no sé qué, no sé cuánto. Me encanta. Y la desgracia es que este momento será recobrado siempre, la desgracia. ¿Qué me pasa en la boca? Vamos a ver. Lo voy a explicar sin tapujos. Lo voy a explicar sin tapujos y lo voy a explicar tal y como yo lo recuerdo y tal y por lo que me ha contado mi familia. ¿Vale? Y no lo cuento porque diga, eh, quiero dar pena, quiero que la gente tenga empatía conmigo. No. Lo cuento tal y como son las cosas. Yo nada más nacer, tuve neuroblastomia. Es un cáncer infantil. Y nada más nacer, estuve muy malito. Estuve a punto de morir. Tuve cáncer. Y por ello tengo operaciones como por ejemplo esta que veis aquí, ¿vale? Luego en la espalda también tengo operaciones. Pero no creo que esto tenga que ver. Tengo muchas cicatrices. Y lo que yo tengo entendido es que de esas operaciones, de pasar la infancia que he pasado, pues obviamente hay secuelas. Hay secuelas. Y se nota eso en mi forma de hablar, por ejemplo. En mi forma de hablar. Pues a lo mejor no aprendí a hablar bien. A ver, esto es lo que yo recordaba que él había contado. Porque este vídeo además fue muy viral. Este vídeo tiene como 5 o 6 millones de visitas. Pero no sé yo si... No sé yo si esto tendrá que ver con ese examen médico. ¿Vale? No sé yo si tendrá que ver esto con ese examen médico. Que por lo visto no ha pasado. También os digo una cosa. La forma que Papi Gaby tuvo de responder. No me pareció muy convincente para desmentirlo, ¿eh? Dime que es un bulo desde que no vas a pegarte en la velada. He visto ese TikTok. Me lo han pasado la verdad. Pero yo sinceramente no sé qué decir. Porque ni yo mismo sé que cuando pasa. Entonces... Esta respuesta... Esta respuesta es... Eh... Sospechosa tirando a que esto va a ser verdad. Sospechosa que esto va a ser verdad. Va a salirse todo el mundo de la velada antes que... Te pareces mucho a Papi Gaby, ¿sí? En serio. Yo lo conocí en persona hace muchos años a Papi Gaby. Eh... En un evento aquí en Sevilla. Y... Es un encanto. O sea, yo desde entonces lo conozco y... Siempre ha sido encantador, la verdad. Muy buena persona. Muy buena persona, la verdad. Muy buena persona, Papi Gaby. Da a entender que sí se va. Este... Esta reacción... Fijaros en la manera de reaccionar, ¿vale? Esta reacción da a entender que sí, ¿eh? Que Papi Gaby... Dime que es un bulo desde el que no vas a pegarte en la velada. He visto ese... Este TikTok. Si tú vas a desmentir algo, tú lo desmientes de manera más contundente. Más rotunda. Oye, sí, lo he visto eso, pero no sé de dónde coño lo han sacado. Yo estoy perfectamente. Estoy como un toro. Estoy entrenando y allá que voy. A matar a Peter. ¿Me entiendes? Entonces, no... Esto de... Ni yo sé qué coño pasa. Ustedes estaros tranquilos hasta que diga Ibai. Esto es... Yo me puedo equivocar, ¿eh? O sea, no estoy confirmando la noticia porque no tengo información y no he querido preguntarla. La verdad, podría haberle preguntado a Papi Gaby, por ejemplo. Que tengo su contacto. ¿Vale? Podría haberle preguntado directamente a Papi Gaby, pero seguramente incluso no me vaya a decir la verdad o lo que sea. ¿Vale? Pero tiene toda la pinta de que esto es verdad. ¿Vale? Igual que os estoy diciendo que a lo mejor es por cualquier otra cosa. A lo mejor tiene un hueso lastimado, una articulación lastimada, algo que hayan visto que sea peligroso. ¿Vale? Un combate de boxeo puede hacerte daño. No sé yo si será por esto que él contó de que tuvo un cáncer de pequeño. Buenas, Javi. Buenas a todos en el chat. Una pregunta en que quedó lo de Joan Planas que vi el vídeo hace poco. O sea, ¿te pago? ¿Te va a pagar? ¿Va a recurrir? Recurrió, recurrió, recurrió. Recurrir, recurrió. Eso ya tarda muchísimo. ¿Vale? Pero bueno, cuantas más veces recurra, más costas se van sumando al asunto. Así que bueno, que haga lo que quiera. Que haga lo que quiera. Eso está ganado. O sea, tengo yo la razón y ya está. Debe ser que no es seguro al 100% que se sale. No, lo que debe ser es que no puede decir. O bien que todavía a él no se lo han comunicado. Y al TikToker se lo han chivado antes de tiempo. Antes que a él incluso. Eso puede pasar, que se haya filtrado, ¿vale? Porque tenga algún conocido. Y... O que no lo puede decir hasta que no lo diga Ibai. ¿Vale? Porque están hablando, intentando a ver si... Que no se salga o lo que sea. Pero esta noticia tiene pinta de que es verdad. Me la han pasado la verdad. Pero yo sinceramente no sé qué decir. Porque yo mismo sé qué coño pasa. Entonces, es un tema que yo lo único que puedo deciros es que hoy estaré entrenando. Ayer estuve entrenando. Pasado estuve entrenando. O sea que... Si... Ya os digo, hay... Esta respuesta no es... Esta respuesta además no es de... No creo que sea por lo de cuando estaba pequeño. Ya que antes de elegirlo, para un combate le hacen exámenes. Debe ser algo reciente. Paola, pero los exámenes no se lo han hecho... O sea, los exámenes no se le hacen antes de elegirlo, ¿no? El examen se lo hacen ahora. Se lo están haciendo los exámenes médicos, ¿no? Y aparte, ¿qué examen le va a hacer si no se han visto en persona? Si no se han visto en persona. Ah, no, perdona, perdona. Que no se ha visto en persona con muchos, me refiero. Amurán no ha venido a España todavía. Coscu no ha venido a España todavía para hacerse un examen. Lo deben estar discutiendo, sí. Esto puede ser verdad, ¿eh? Solo diré que desde que Coscu tema todo el asunto de la velada, se está cayendo a pedazos. Pero fíjate tú que al final están echando y están sacando a todos. Se están cayendo todos de la velada antes del que se tiene que caer. O sea, tremendo, ¿eh? El primero que le pilla un poco de sorpresa es a mí, ¿vale? O sea, vosotros, si Ibai no dice nada, si nadie confirma nada, vosotros quedaos tranquilos. Yo la verdad que, bueno, me veis en directo, me veis bien, estoy bien. O sea, que por eso no os preocupéis. Creo que es para ir a otra artista en Polaris. Yo fui ayer, chavales, a la Fama League. Bueno, oiga, 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 oiga. No voy a comentar mucho de la organización porque, de verdad, yo me fui al segundo combate. A ver, eh... Al segundo combate. Al segundo me fui a casa y dije, lo voy a ver mejor desde casa, tío. Porque, tío, no sé, o sea, dejaron mucha parte ahí y no sé cuántas personas que habrán. Y va al 15, 20 mil personas, si se abre todo. Pero eso estaba cortado por un tercio. Es que ni eso, o sea, menos de la mitad. Que igual había un aforo de 6.000, 7.000 personas. Pero la parte donde estaban los influencers que había, estaba todo el puto mundo. O sea, era una barbaridad toda la gente que había ahí. En vez de abrir una parte de gradas y ponerlo como la gente normal, pues para que puedas ver. Yo si tengo a alguien delante no veo, por eso están las gradas puestas una encima de otra, ¿no? Pues la parte de influencers era plano, ¿vale? Entonces, ahí había encima en una estructura de madera que yo digo, bro, nos vamos a caer. Yo le dije a Gareth, nos vamos a matar, bro, se va a caer esto, bro, que lo habrá montado Omar Montes esta tarde y nos vamos a caer, tío. Y éramos ahí 300 personas así, bro, y yo peleándome, bro, que se iba poniendo la gente delante. No se veía nada, bro, súper lejos. Horrible, tío. Y luego se empezó a inundar, ¿viste que se empezó a inundar el estadio, bro? Y que pararon algo. Empezó a llover, se abrieron las puertas del viento que hacía, bro, y empezó a entrar agua, digo, ya está. Coño, donde han hecho el fama este, por Dios. Pues había gente potente, ¿eh? Estaba, había invitados potentes. Estaba Pablo Motos por ahí, había, había famosetes allí invitados, ¿eh? O sea, eso si lo hubieran organizado bien, podía haber sacado mucha, mucha pasta y muchas movidas, ¿eh? Bueno, Coscu es God, es God. Bueno, familia, pues veremos a ver lo que pasa mañana, porque Ibai va a hablar sobre... Bueno, Ibai ha dicho que tiene que dar una noticia muy fuerte sobre la velada mañana jueves. Y yo creo que esta noticia va a ser esta. ¿Qué pensáis ustedes? Sí que es cierto que solo conocí a Omar Montes, Dakota y Fanny, de los luchadores. Bueno, nosotros estuvimos viendo aquí, hombre, si había tiktokers, si había influencers e instagramers, había gente. Javi, he encontrado un plugin para OBS y lo he probado tres plataformas a la vez y va perfecto. Vale, vale, bueno, yo lo tengo, yo lo tengo, yo lo tengo.